... Se viene una nueva temporada de ballenas, pero Chubut no es solamente ballenas, hay un montón de productos de la cordillera del mar. Se viene temporada de ballenas, se viene temporada de esquí, tal cual como vos lo manifestabas. Entonces Chubut no es solo ballenas, incluso actualmente en esta nueva gestión hemos, como digo siempre en mi jarga, recogido el guante y de otros planes estratégicos, hemos visto proyectos importantes como la ruta de Gondwana, en donde netamente de la fortaleza paleontológica que tiene Chubut hay dinosaurios del este a oeste y de norte a sur. Creo que ese nuevo proyecto puede unir lo que es la costa con la cordillera, pasando por la meseta, un lugar sumamente imponente para quien no lo conoce y es súper recomendable. Así que, como bien decías, con muchas ganas, entendiendo que tenemos en estos tiempos que corre salir a competir, queremos que Chubut vuelva a ser vidriera como lo fue en algún momento y esa es un poco la intención de nuestro gobernador en mi lugar que me toca ocupar. Creo que ese es el camino y estamos muy ansiosos y creo que este tipo de acontecimientos, de eventos, son los más propicios para que el sector privado pueda hacer lo que tiene que hacer, que es poder concretar negocios. ¿Hasta dónde quieren llegar? ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Hasta dónde Chubut quiere volver a proponerse a ser una de las provincias puntuales dentro del turismo del país? Bueno, esto lo he hablado en el momento que me tocó asumir. Creo que hace 30 años que estamos como un hámster dando vueltas alrededor de la ruedita y creo que hemos llegado a un momento en donde todos hemos hecho críticas constructivas, lo hablo desde el lugar de privado, no desde el ministro, y creo que estamos en el momento exacto para poder dar ese salto. Creo que, salvando las distancias de lo que es Península Valdez, que creo que tienen ya otro músculo, otro recorrido, la provincia es realmente muy grande, tenemos todo lo que es el Golfo San Jorge, la meseta, la cordillera, en donde quizás están más emergentes y en un crecimiento, en un momento en donde necesitan fuertemente de la inversión, es por eso que en breve está saliendo una ley de inversión, de incentivo a la inversión turística. Necesitamos que la gente vea el potencial que tiene Chubut y no tengo dudas, yo cada vez que hablo de Chubut realmente se me pone la piel de gallina porque entiendo que tenemos todo y estamos en un momento bisagra en donde creemos que tenemos todo para poder despegar. En este sentido, tengo la confianza plena de que nuestro gobernador, Nacho, tiene totalmente claro de que el turismo y más caminando por el lado de la sostenibilidad y la sostenibilidad que creo que a nivel mundial está sucediendo, no tengo dudas de que va a acompañar y fuertemente y de hecho lo está haciendo y llevamos seis meses de trabajo y creo que se nota.